Es momento de repasar la agenda cultural de este fin de semana con mi compañera Melisa Esquivias. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Adelante, ¿qué tenemos para este fin de semana? Entiendo que está el Festival del Globo, pero más allá del festival que prácticamente acapara la atención en la ciudad, ¿qué más podemos esperar para este fin de semana? Si gusta, nos vamos en orden. Sí, ciertamente, Javier, el festival atrae a la mayor cantidad de público que busca un poco de entretenimiento este fin de semana. Ya es tradicional que coincide también con el buen fin, pero más allá de eso tenemos otras opciones para quienes no gusten de asistir al Festival del Globo. El día de hoy el Teatro del Bicentenario continúa con su temporada de galas de ópera. La noche de hoy se presenta el segundo evento de esta serie con la soprano Sonia Yoncheva. Este concierto fue bastante anunciado debido a que Yoncheva nunca había pisado escenarios en México ni en Latinoamérica. Este martes se presentó en la sala Nesahuacoyotl de la UNAM. Y el día de hoy la tenemos aquí de invitada de honor en el Teatro del Bicentenario. Estará acompañada de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las orquestas más importantes en música de concierto en México. Estará dirigida por el maestro Domingo Hindoyan y presentará un programa esencialmente de Majenet y Puccini, que son los grandes compositores con los cuales ella ha trabajado en su corto trayectoria. Este soprano es bastante joven, sin embargo, ha logrado consolidarse con mucho éxito en las principales casas de ópera en el mundo. Y es considerada una de las voces líricas más trascendentes en nuestros tiempos. Los boletos son bastante accesibles, van de los 120 a los 800 pesos y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro del Bicentenario. Ahí los estudiantes tienen alguna ventaja con un descuento considerable al adquirir los boletos, Javier. Perfecto. Lo muy interesante y hay que aprovechar la oportunidad. Sí, así es. Es un evento público que nos trae el Fórum Cultural Guanajuato. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para conocer un poco más de la ópera y conocer a una de sus más importantes representantes en la actualidad. El día de hoy también se inaugura la tercera temporada de microteatro, este espacio que llegó hace algunos meses aquí a la ciudad de León con este concepto bastante original, que presenta obras de corta duración de 15 minutos en salas, también en un espacio bastante reducido. Esta temporada se titula Por los Espíritus, se llega gracias a una convocatoria que lanza el mismo espacio del microteatro a creadores locales con la intención de presentar el talento y lo que se hace aquí con obras originales. Todas las obras que presenta microteatro y que ha presentado en sus tres temporadas son completamente originales. Para esta tercera temporada la temática va dedicada a la muerte. Continuamos en el mes de noviembre y sigue este ambiente de celebración del Día de Muertos y microteatro se une a este espacio. Lo hace de manera bastante interesante, presenta títulos como Empenan, Que Me Quiten Lo Bailado, Seminario de Fantasmología. Son títulos, como te comento, originales y es importante apoyar al talento local, al teatro que se hace aquí en León. Y qué mejor que microteatro, Javier. Así es. Y digo, no solamente por apoyar, sino también por el gusto de recibir piezas y de encontrar, vamos, trabajos que realmente son de calidad. ¿Perdón? Que realmente son de calidad, digo, más allá del apoyo. Están presentando conceptos diferentes. Sí, ha tenido mucho éxito este espacio y es precisamente por lo mismo. Están ofreciendo teatro de calidad. No, 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 no pagas un costo muy elevado por disfrutar teatro de calidad. Así es. ¿Qué más, Marisa? Bueno, pues el día de mañana ya sabemos que arranca el Festival Internacional del Globo. Sí. Con la tradicional noche mágica que se presenta las tres noches de duración de este festival, el día de mañana, además del encendido de los globos en el parque metropolitano, se presentará el grupo SNCO. Este es un grupo juvenil que se caracteriza por interpretar canciones de reggaetón. Es muy popular en el ámbito musical. Entonces, es una opción para disfrutar del día viernes. Este viernes que también nos viene muy frío. Este festival del globo también va a estar coincidiendo con este frente frío para que tomen sus precauciones quienes gusten por acudir a estos espectáculos. El sábado 17 se presentará una agrupación de música electrónica estadounidense, se llaman Galantis y de Horro. Pagando el acceso al festival pueden tener acceso a estas noches mágicas. Desconozco cuál es el precio de este año, Javier, pero más o menos debe de estar rondando los 120, 130 pesos. Entonces, es un precio que ha ido incrementando año con año debido a la gran demanda de gente local y gente que viene de otros estados a disfrutar de lo que se presenta y lo que ofrece este ya tradicional festival internacional del globo. Correcto. Y ya característico porque ya se le conoce a León por este evento. Digo, hay gente que expresamente viene a León por este evento. Habla ya de la penetración que ha tenido, ¿no? Sí, sí, afortunadamente ha funcionado como un gancho muy fuerte en cuestión de turismo. Sí, las personas que vivimos en la ciudad somos testigos del caos que a veces esta llegada masiva de gente puede ocasionar. Pero siempre es importante aprovechar estos espacios en cuanto no afecten, en este caso, a la flor y zona del parque metropolitano. También son cuestiones que deben de tenerse muy en cuenta por el foro en el cual se presentan estos eventos que ya son masivos. En más de una década ha incrementado quizás al triple la cantidad de personas que viene a León para el festival del globo. Y pues sí hay que considerar también aspectos de riesgo y de impacto ambiental en el espacio. Pero bueno, eso les corresponde ya a las autoridades y el público a disfrutar de estos eventos de fin de semana, Javier. De acuerdo, buenicordísimo. ¿Algo más, Melisa? El sábado 17, también como una opción alternativa al festival del globo, el Centro de Ciencias Explora presentará la Noche de Estrellas. Este evento también ya es algo tradicional en la ciudad de León. Es un evento que se lleva de manera simultánea en más de 90 sedes en el país. En el estado de Guanajuato Explora es la sede, la única sede. Esta es la sétima edición que llega a León y tendrá una temática de astronomía de culturas milenarias. Se preparan talleres, charlas magistrales, observación astronómica, eventos culturales y artísticos. Habrá una galería fotográfica de una fotógrafa de aquí de León que presentará algunas de sus piezas con una temática particularmente enfocada en la astronomía. Y fue además un trabajo hecho específicamente para esta Noche de Estrellas. El evento está abierto para todo público, tiene actividades para chicos y grandes. El CIO, el Centro de Investigación Nóptica, colabora con Explora para llevar a cabo este evento, prestando algunos de sus telescopios para que la gente que asiste pueda observar algunos de los astros, algunos de los planetas, que afortunadamente este cielo de octubre tan despejado, cuando estos días está un poco variado con el clima, que de repente nos llueve y de repente no. Pero puede la gente tener un acercamiento con la astronomía. Principalmente se hablarán de la cultura maya, la cultura griega y la egipcia, que fueron en su época pioneras en observación astronómica. Excelente. Una muy buena opción, alternativa, como dices, al Festival del Globo. Ojalá que el clima nos permita, hombre, que no haya ninguna interrupción. Ya ves que de pronto en algunas ediciones ha habido complicaciones del clima, que han hecho inviable todavía la posibilidad de desarrollarlo. Pero ojalá ese día tengamos un cielo despejado y listo, ¿no? Sí, sí, Javier. Desafortunadamente el foro, pues son foros al aire libre, son foros que si llueve es complicado moverse dentro de ellos por la tierra, por el lodo. Pero, bueno, esperemos que, como tú lo mencionas, el clima se mantenga bastante agradable. El frío sabemos que no se nos va este fin de semana. Aumenta el frío, bajan las temperaturas. Pero esperemos que con eso se mantenga sin necesidad de lluvias. De acuerdísimo. ¿Algo más, Melissa? El sábado 17, además de que nuestros amigos de la Casa Azul presentan el último fin de semana esta temporada de Necroteatro, en el Teatro María Grieber, la compañía Teatro Ensamble, es una compañía independiente, presentará un monólogo bastante controversial. Es el monólogo de La puta en el manicomio, está basado en la obra de este ganador del Premio Nobel de Literatura, Darío Fogg, obras bastante existencialistas de Darío Fogg. Es una obra bastante controversial, debido a que es en el formato de teatro unipersonal, puede ser bastante fuerte. Yo no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, más allá de conocer algo acerca del texto, pero lo recomiendo ampliamente. Es una opción bastante diferente a lo que llega este fin de semana. Para quienes no quieren irse en fiesta y al frío, al festival de globo, o no estén tan interesados en esta cuestión astronómica que oferta el Centro de Ciencias Explora, pues vayan al teatro y disfruten de ese monólogo. Va a estar en temporada, algunos sábados de noviembre, los que restan. Y este sábado será el primero, para que sea una vuelta por el Teatro María Grieber. Es un costo bastante accesible, 120 pesos. Pueden adquirirlos hoy mismo en la taquilla, también conociendo más de lo que se hace aquí en el teatro, en la escena del teatro independiente en León Javier. Me parece excelente y una apuesta muy buena, y sobre todo que muestre la diversidad de opciones. ¿Algo más, Melissa? Pues el domingo termina el Festival del Globo. Se presentan los Ángeles Azules con un concierto sinfónico, este formato que les ha traído tantos éxitos y tantas colaboraciones. Desconozco si viene algún invitado especial acompañándolos, pero qué mejor que una noche de baile y de cumbia para quitarnos un poquito este frío de fin de semana que tenemos en León Javier. Bueno, tomada tu sugerencia, Melisa. Pues un vamos intenso el fin de semana. A partir de mañana ya empiezan las actividades. Hoy todavía algunas cuestiones, pero yo creo que va a ser un cierre de semana de locura con el Festival del Globo. Un evento que aglomera una parte importante en el norte del noreste, noreste, noreste de la ciudad. Todo eso tome sus precauciones. Van a ser días de mucho tráfico, sobre todo en la zona de libramiento, hacia la zona norte de la ciudad. Es de mucha afluencia. También el Adolfo López Mateo se aglomera mucho, Melisa. Y pues bueno, todas las recomendaciones, pero al final de cuentas esta ciudad vive y vive con un ritmo vertiginoso con este fin de semana de Festival del Globo. Sí, sí. Sí, afortunadamente el gobierno municipal ha tomado algunas medidas en cuanto a movilidad. Y imagino en cuanto a transporte público también se hará para que sea más fácil acceder al parque metropolitano. Esperemos que estas medidas tengan buenos resultados y que las personas que nos visitan y los mismos leoneses pues no se compliquen tanto en trasladarse, ya sea al parque o ya sea a sus actividades. Que este evento tampoco empiece a afectar tanto a la vida de las personas que habitamos aquí en León, Guanajuato, Javi. De acuerdo. Muy bien, Melisa, pues te agradezco mucho la agenda cultural del fin de semana. Gracias, Javier. Buena tarde. Melisa Esquivia, mi compañera, con las actividades que habrá a partir de mañana.